¡Suscríbete! No se me ocurriría a nadie mejor. Estoy muy orgulloso de que mi sucesor sea una persona como Cayetano, que es un grande del póker, que tiene una carrera longeva y de éxito, que ha puesto este broche de oro y me alegro muchísimo por él. Hay que decir que Cayetano se acercó aquí a las 4 de la mañana, después de que hubiese caído Oksana, que era la única que podía quitarle el título, y se ha acercado hasta aquí, ha recibido la ovación de toda la sala Mandalay. Y bueno, mañana ya tendréis entrevista con él, mañana será la entrega de todos los trofeos y bueno, hoy una jornada, Jordi, larga, hemos jugado 10 niveles y además intensa, ¿no? Porque la burbuja ha sido muy dura. Ha sido larga y dura porque la burbuja de los 3 niveles y la tensión evidentemente se acumula, ¿no? Esa presión de no querer caer eliminado en la burbuja, parece que no, pero va pasando factura y claro, 3 niveles se ha hecho dura. Tú no has tenido momentos cómodos ahí, estabas un poco en el filo de la navaja. He estado todo el rato con un stack muy corto que no me permitía ningún lujo y la verdad es que es agonizante cuando estás con un stack tan corto que no te permite ni ver un flop tranquilo sabiendo que no te vas a meter en ningún lío a menos que tengas una mano muy fuerte. Eso va por dentro, la procesión, sí, sí, sí. Bueno, siempre que se llega a diciembre se hace un análisis del año, ¿cómo ha sido tu año? Bien, estoy contento con el año, empecé muy fuerte con el Estrellas y la clasificación del Estrellas y el Elcep, pues no ha sido el año esperado porque evidentemente quería dar guerra para ir a por... Para tripitir. Exacto, pues ya por el tercero, pero este año pues nada, no había hecho ni una caja y al menos hemos salvado el gol del honor, el gol del honor lo hemos hecho en la última etapa. Bueno, pues dejamos descansar que ha sido una buena paliza, mañana a partir de las 4 y media, campeonatodepoker.es, ya lo sabéis, desarrolla toda la mesa final, que esperemos que se forme prontito y ahí estamos, campeonatodepoker.es, os esperamos. Gracias, yo.